¿Te has preguntado por qué a veces cuando haces un screenshot no sale el mouse, el cursor de tu mouse en el screenshot? Te voy a enseñar eso y mucho más aquí en JRV Studio. ¡Sígueme! Me dicen, Jorge, ¿cómo yo puedo hacer que aparezca el mouse en la pantalla cuando yo hago un screenshot? Pues fíjate, si estás usando Mac, acuérdate que los truquitos que yo te voy a enseñar en estos momentos son relacionados a Mac. Pues si estás usando Mac, simplemente vas a tener una combinación entre teclado y mouse. Si tú presionas las teclas Shift-Cmd-5, se va a abrir una pequeña ventanita aquí abajito, donde te va a enseñar unas opciones de captura de pantalla. Esas opciones de captura de pantalla, si tú las presionas en este momento, si presionas el botón de Option, va a aparecer un submenú en donde al final del submenú va a aparecer la palabra Shows Mouse Pointer. Ahora mismo, si tú te fijas, Shows Mouse Pointer no está seleccionado. Así que si tú presionas Shows Mouse Pointer, ahora Shows Mouse Pointer se va a quedar seleccionado y eso significa que para la próxima vez que tú vayas a hacer un screenshot, el mouse se va a ver. Pero vamos a hacer el primer ejemplo sin eso seleccionado y después con el Mouse Pointer seleccionado para que notes la diferencia. En estos momentos yo voy a eliminar el Shows Mouse Pointer. Y ahora yo voy a presionar las teclas Shift-Cmd-3. Si se fijan, antes de presionarla, voy a dejar el mouse, digamos, aquí al ladito de mi título J-R-V Studio, que está la manita del pointer del mouse. Si ahora yo presiono las teclas Shift-Cmd-3, voy a hacer un retrato de la pantalla. Así que si yo voy a buscar en mi desktop la imagen que acabo de retratar, que sería esta que está aquí, vamos a esconder un momentito nuestro Safari y vamos a buscar la imagen que acabamos de retratar. Si yo le doy a Spacebar en el teclado, la imagen me va a hacer un preview. Y entonces, si ustedes se fijan, yo recuerdo haber dejado el Mouse Pointer al lado de la palabra J-R-V Studio. Y en estos momentos, pues, no está. So, vamos a eliminar esta imagen y vamos a botarla con Comando Delete. Ella va a ir directo al Zafacón y con Shift-Cmd-Delete le decimos Empty Trash y se borra la imagen que acabamos de tirar al Zafacón. Así que, si queremos hacer un nuevo screenshot, pero que se vea el Pointer del Mouse, ¿qué tenemos que hacer? Primero vamos a buscar las opciones del screenshot. Con Shift-Cmd-5 se abren nuestras opciones y seleccionamos Shows Mouse Pointer. Y ya Shows Mouse Pointer. Al estar seleccionado, se supone que ahora, cuando hagamos un nuevo screenshot, el Pointer del Mouse aparezca en la foto. Así que vamos a darle Escape para cerrar esa ventana de opciones. Vamos a subir un momentito Safari. Y entonces vamos a colocar ahora el Mouse nuevamente al lado de la palabra J-R-V Studio. Y ahora, cuando yo presiono las teclas Shift-Cmd-3, hago un screenshot de la pantalla y voy a buscar, déjame minimizar el Safari, y voy al desktop mío a buscar la imagen que acabo de retratar. Si yo presiono Spacebar, ella se abre en forma de Preview. Y miren aquí al ladito, donde está la palabra J-R-V Studio, se encuentra ahora el Pointer. Pero vamos más lejos. Digamos que usted está dando un tutorial en un salón de clases y tenemos la pantalla en la parte de atrás. Y la persona que está a lo último del salón no puede ver dónde usted está moviendo su mouse cursor para enseñarle a los estudiantes X o Y programa. Pues usted lo que hace es que, vamos a dejar aquí, ¿cuál era el shortcut para botar una foto? Cuando seleccionamos la foto, Command-Delete, se va el zafacón. Y para borrarla del zafacón, Shift-Command-Delete y Empty Trash. O Shift-Command-Delete-Enter. Y entonces, para poder ver el cursor un poco más grande, para que la persona que está al final del salón pueda ver en la pantalla de la clase dónde está usted moviendo el mouse, pues simplemente vamos un momentito abajo a las preferencias. System Preference. Y en el System Preference vamos a ir a Accessibility, Display, Cursor. Y aquí en esta sección es que vamos a subirle el volumen o el tamaño al cursor. Miren qué grande el cursor está ahora en estos momentos. Vamos a cerrar y vamos a abrir un momentito. En este caso Safari. Y ya en pantalla, cuando usted esté enseñando en un salón de clases, en la pantalla de atrás, esté enseñando algún programa, usted agrande el cursor y ahora sí es más fácil para que los estudiantes que están sentados bien lejos puedan ver los lugares a donde usted mueve el mouse para enseñar lo que esté enseñando en esos momentos. Y sea más fácil para el estudiante ver dónde está usted seleccionando. Así que este truquito y muchos otros más te lo voy a estar enseñando aquí en el canal de J Aero Estudio. Fue un placer estar contigo. Nos vemos en la próxima.